¡Suscríbete al canal! 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 Aquí adentro se ve como ¿Dónde se van a formar? Miren qué bonita rosa ¿Está bien llorando aquí? Está llorando ¿Por qué no vino su primito? No vino su primito ¿Por qué estás llorando, Cocha? Es que mami y papi se enojaron y Cris se sintió porque papi y mami se enojaron I'm sorry, baby Estamos en New Orleans Square ¿Recuerdas la haunted house, Chris? ¿De ahí a dónde? It's right over there It's like the hallway expands And there's grossness Falta la foto familiar en la entrada No la tomamos ... ... No las colónadas A She이고 No las colónadas Ay, la foto, no lo tomé, la foto. Ay, qué bonito. Mira, hijo. Dámelo, vea, me volvió el film. Estamos entrando a, ¿cómo se llama aquí, mi amor? Pirates of the Caribbean. Ay, qué bonito, miren. Ay, yo quiero venir a comer ahí. ¿Por qué no vamos a comer después? Ay, creo que están tirando agua aquí. No, no es scary. Se me hace romántico. Miren dónde andamos. Miren dónde andamos. No se ve, baby. ¿Te pongo flash? ¿Flash? No. No, no usa flash. ¿Por qué no se ve? No, esta cámara es para que se vean. I'm scared. I don't know what'll happen. It's going to be scary. I'm scared. I'm scared. Ah! ¿You seriously? ¿You scared? ¡Oh! ¡Qué monkey! ¡There's a monkey on the boat! ¡Ah! ¡Ah!